Na 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 To Na 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 You know, los capos esta'tfin ready La might my mechanic I'm ready and the guy Yeah I'm already They're ready nobody else are ready One Two Get Ready Come Compex 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 Los Esco Los Compex 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 Los Los Oh Yuuu Ruuu Ruuu Compex 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 Break it down Compex 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 Ese move'al Compex 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 Break it down Let's go El Apuro se limita a la hora de romper su cumbum Con pulva más caliente que su burra y trum Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, deja el control Raba a veces el cuerpo más quichote, winstroll Sube, se tempran, meto, dame el movimiento Lento, lento, ya Rompe, rompe, rompe Tien, guiñado Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya Rompe, rompe, rompe Tien, guiñado RSC, t quemiñado RSC, t quemiñado Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe Lo ves y mushe yado Rompe, rompe, rompe Break it down Go, 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 go Voy chile tranquilo, that's right Buscando una gata quien hay No e acontece laда para tu etc Yo baby, que le hague hay Voy chile tranquilo, that's right Buscando una gasta chingar No hay condas todo eso chingar Que pasa al socio que la quieras Oye wey, pesate que este es un mané Y no va a dar play De ese guille de calfei Era un mawe Y se no vende ni en un rey No da pa' na' Conmigo está frito ley Cheque el swing Se le pega a to' a la nena Más que un g-dream Es una pesadilla de todos los drink-dream De hacerte a cabo el magazine Conmigo no te la guille pa' del histering Dar y ten Rompe, rompe, rompe Canguillad Rompe, rompe, rompe Por que ya lo Rompe, rompe, rompe Canguillad Ayrrr Rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Si mu viele ühbur Rompe, rompe, rompe Break it down Eść Bluetooth ¡Gracias!